El Salón de Ginebra era el lugar indicado para las marcas para mostrarle a la prensa y fanáticos más de 40 nuevos modelos que se lanzarían durante este año, pero como hemos repetido en cada una de las notas que hemos presentado, no se pudo por el coronavirus. Toyota es otra de las marcas que presentó un modelo que se esperaba en el mercado ante la creciente fabricación de submedianos. Hablamos del nuevo Yaris Cross, que está construido bajo la plataforma GAD y llegará al mercado el próximo año. Diseñado y desarrollado en Europa, el nuevo Yaris Cross espera cumplir con el objetivo de satisfacer los requisitos y exigencias del segmento subcompacto europeo. Se fabricará en Francia a partir del 2021. En cuanto al diseño, este se basa en el concepto diamante ágil que entrega una imagen sofisticada, potente y apasionante según la marca. ¿Qué dicen ustedes? En el frontal los encontramos con esta identidad propia del modelo con faros llamativos con tecnología LED, también presentes en los neblineros. Cuenta con dos parrillas flanqueadas por un trazo transversal que une las dos tomas de aire de los costados. Cuenta con pasos de rueda pronunciados con marcadas líneas dibujadas en la carrocería que nos ofrecen un aspecto de subcompacto que en sus proporciones sí lo parece. Si nos fijamos en la parte trasera podemos encontrar similitudes con el nuevo Yaris, dejando claro su afinidad con el modelo del segmento B. Sin embargo, sus guardabarros y portalón trasero, más amplio y cuadrado, reafirma la idea de estilo y aspecto propio. El Yaris Cross tendrá un motor híbrido de cuarta generación de 1.5 litros y 116 caballos de fuerza que proporciona un rendimiento y eficiencia destacable y tecnología archiprobada en el actual RAV4 Hybrid, que se comercializa en nuestro país desde 2019 con tracción total AWD E. En cuanto a sus virtudes como vehículo urbano, hay detalles prometedores relativo a la carga de equipaje, aunque no sabemos aún la capacidad del maletero. Debe ofrecer bastante más que el nuevo Yaris, que actualmente tiene 286 litros. Por otro lado, el plano de carga se puede situar a dos diferentes alturas y se puede dividir en dos. Si hablamos del diseño interior, este se hizo muy sencillo, con un cuadro de relojes pequeño, dominado por un velocímetro en el centro y una pantalla de infoentretenimiento muy elevada y sin más mandos que los del climatizador Bisoni, según versiones, los botones que activan la calefacción de los asientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!